Cuando lloran los perros en la madrugada Por ahí andan mis sueños buscando tu alma Cuando lloran los perros recupero los grillos Y te nombran los gallos en el sol de este vino Y la luna descalza anda en el caserío Santiguando dolores en el pueblo dormido Y yo soy en la espera un puma solitario Que le gime a la luna al final del verano Música Cuando lloran los perros mirando el cielo Enancado en su llanto me voy a tu encuentro Cuando lloran los perros en los patios vecinos Te enmudecen las hojas de los ausos del río Y la luna descalza anda en el caserío Santiguando dolores en el pueblo dormido Y yo soy en la espera un puma solitario Que le gime a la luna al final del verano Y la luna descalza anda en el caserío Santiguando dolores en el pueblo dormido Y yo soy en la espera un puma solitario Y yo soy en la espera un puma solitario Un puma solitario que le gime a la luna al final del verano Un puma solitario que le gime a la luna al final del verano Y yo soy en la espera un puma solitario que le gime a la luna al final del verano CC por Antarctica Films Argentina